Los sistemas operativos, como las aplicaciones, están conformados por distintos elementos llamados archivos. Estos archivos se diferencian unos de otros por el tipo de extensión. La extensión es un código que determina qué tipo de programa es necesario para interpretarlo, leerlo o ejecutarlo. Como bien dijimos, dentro de los sistemas operativos podemos tener distintos tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden tener tres fines. Una, para interactuar o comunicarnos, como puede ser si es en un celular WhatsApp o desde una computadora, un correo electrónico, para crear, como por ejemplo un procesor de texto, donde podemos crear una nota, por ejemplo, y guardarla y se genera un nuevo archivo. Y aplicaciones que nos permiten visualizar o reproducir distintos tipos de archivos. La extensión es el código que vamos a encontrar en un archivo después del punto que lo separa del nombre del mismo. Algunos ejemplos de extensiones muy utilizadas y seguramente les va a resultar familiares son las siguientes. Los PDF, los .doc y los .txt, que son archivos de texto. En el .doc también puede ser .docx, dependiendo de qué versión del procesador de texto se tenga. En imágenes, las extensiones más utilizadas o más reconocidas son las JPG, las PNG y los famosos GIFs que actualmente se utilizan muchísimo, que son aquellas imágenes animadas. En videos, podemos encontrar las extensiones .avi, los .mp4 y .mpg. En audio, el más famoso es el .mp3. También hay otra extensión que son .wap. Y opus, que seguramente no les resulta familiar, es la extensión de los archivos de audio de WhatsApp. Otras extensiones de archivos o otros tipos de archivos son los .xls, que son archivos que se abren o se ejecutan con planillas de cálculo. .xls o .xlx, al igual que en procesador de texto, también en planillas de cálculo va a depender qué versión de Excel es la que nosotros tenemos. Las extensiones de PowerPoint, que son los .ppt o .pps, que se diferencian una de otra, que las extensiones .ppt son archivos que podemos editarlos con PowerPoint, mientras que los .pps solamente los podemos visualizar. Las extensiones .html son extensiones de páginas web y los .dll son archivos propios del sistema operativo o de alguna aplicación que tengamos funcionando dentro de Windows. Hay otras extensiones, como los .pk, que son las aplicaciones de Android. Estos tipos de archivos o este tipo de extensiones de archivos son las más reconocidas o las más frecuentes que nosotros podemos utilizar. Es muy importante que tenga presente este concepto de extensiones o de tipo de archivo cuando veamos Drive, que es aquel administrador de archivo que nos posibilita tener nuestra información en la nube. Así que bueno, esta ha sido la segunda parte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.